Así las cosas en este día 8 de marzo, se manifestaron en las feministas de Chihuahua, las mujeres que contestan a una serie de cuestiones relacionadas con la violencia de género, aquí en la capital del estado de Chihuahua. Y esto es el resultado de su manifestación, las pintas, hasta que señala las violaciones son delitos no secretos dominantes. Y al momento, al momento de la división del norte, le puse el color verde, se mueve el movimiento de feministas. Las pintas son... ...capestas, entre otras. Policías, violadores. ...estado... ...de misida. Nos matan... ...justicia. ...y sabime. ...y sabime. ...feminicidio. ...mujeres en lucha. ...estado feminicida. ...feminicida. ...muerte al macho. Por las que faltan... ...y una serie de símbolos... ...como este... ...como este otro. Ni una más Me cuidan mis amigas La revolución Será feminista o no será? Aborto legal Ni una más Es todo feminicido Bien En cambio vista de televisión PresenciaMexico.com Tú liste ando y más Adolfo Garrillo Contigo No 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 No